¿Qué es el ministro y el viceministerio? Tanto el ministro y en este caso el viceministerio han estado presentes el día de hoy, 10 de diciembre, en territorio, recibiendo denuncias, adicionalmente consideraciones y reclamos, bienvenidos como quejas constitucionales, debidamente motivadas. Se les ha explicado que al ser un procedimiento administrativo, también cumple con las reglas de debido proceso y se precautelan no solo los derechos humanos, sino también otros derechos. En el tema de seguridad, yo debo ratificar que, como lo dije hace un momento, estamos trabajando fuertemente para reducir aún más los índices, pero solo para referencia de ustedes, hemos logrado reducir casi cuatro veces los índices de criminalidad que teníamos en Guayas. En el año 2008 teníamos una tasa en Guayas de aproximadamente 20 casos por cada 100 mil habitantes, actualmente estamos en una tasa que está en aproximadamente 5.5 casos de muertes violentas con cada 100 mil habitantes, no nos satisface. Desde marzo ya del 2017, reiniciamos el programa que teníamos planteado para la construcción de unidades de policía comunitaria, estamos trabajando ya en la gran mayoría de las alcaldías, tenemos los terrenos necesarios para la implantación de las unidades de policía comunitaria y lo vamos a hacer justamente en lo que va de este próximo año. Ministerio del Interior Ministerio del Interior